Hola chicos, ¿cómo están? Soy Leal Maffor y bienvenidos una vez más a el incendio en la ciudad. Bueno, yo no sé, esta zona por acá definitivamente se la pasa todo el tiempo incendiada. ¿Será que fumarán? No sé qué es lo que hacen, pero siempre esto es incendio total. Así que bueno, bienvenidos una vez más a estas nuevas series. Bueno, ya no es ni tan nueva. Este episodio es el 10, el 11, ya no recuerdo por cuál voy. Pero bueno, tenemos desastres naturales activados y por eso pasa esto, que tenemos la propagación de incendios. Y bueno, chicos, hemos llegado a los 5000 seguidores acá, suscriptores acá en YouTube. De verdad que muchas gracias por tanto apoyo y recuerden suscribirse, dejarme sus likes y sus comentarios, que siempre me gusta leerlos. Y bueno, aparte de que esto se está quemando todo, me ha pasado algo, que recuerden que en el episodio anterior les había comentado, de que iba a acomodar un poco lo que son las líneas y el con el intersection marking. Y me he puesto a grabar y consiste que no estaba grabando. Así que bueno, voy a tener que darles un pequeño recuento de lo que pasó, lo que les había comentado, que aparte de esta que habíamos hecho, les había comentado que iba a ser una de retorno. Así que aquí está la nueva entrada, que esto en cierta parte nos permitiría un poco alivianar. Acá hice estos pequeños desvíos así, para que den aquí la vuelta en U o sigan hacia esta zona. Ya con esta opción podemos mejorar un poco más. Algo también que hice es que les había comentado de que quería comenzar a mudar ya la industria. Fui sacando algunas cosas de acá, pero más que todo, bueno, primero esta avenida la puse completa porque la tenía como cortada y mudé hacia acá lo que son la parte de la basura. Entonces adicionalmente acá lo que hice es, ya aquí en cuestiones de energía estamos muy bien y en agua también y en basura un poco, no tanto, pero creo que estamos bien. Por ahora no nos ha salido mensaje de que necesitamos basura, por como pueden ver. Entonces lo que hice fue que agregué una nueva depuradora, aparte coloqué la central geotérmica y tengo un nuevo centro de reciclaje y también está una planta incineradora para la basura. Así que estos son los cambios que estuve haciendo. Pensé que se estaban grabando y no se grabaron. Pero bueno, así es esta serie. Bueno, capaz cae un meteorito como para decirle cuando listo. Esto lo hiciste detrás de cámara, te lo destruyo y me lanzo un meteorito. Esto está peor que Marte u otro planeta. Este es el planeta donde caen más meteoritos. Bueno, acá lo que sí vamos entonces es a... Tenía pensado dónde estamos, dónde estamos. Ah, ya me falta poquito, muy poquito para poder comenzar a colocar la parte de los trenes. Estoy, yo ando ya re chocho porque venga los trenes. Y esto era algo también que estaba comenzando a hacer. Ya estaba comenzando a expandir esto porque, como les había comentado, quería poner acá la parte pesquera. Así que bueno, vamos a hacernos con esta parte mientras sigue avanzando un poco acá el crecimiento de la ciudad. Aunque, si quiero llegar a los 11.000, vamos mejor a expandir un poco más la residencia porque vemos que nos están pidiendo bastante demanda. Así que vamos a colocar casitas acá para que comiencen a ir expandiéndose. Esto dije que iba a colocarlo como parque, así que no lo iba a ocupar. Esto también y esto también. Estas casacas también las podemos ir haciendo. Estas no son estilo Green Cities, así que por lo menos estas no hay problema. Pero me imagino que ya con esto que estoy colocando, creo que llegamos. Me parecería que con eso sí llegamos. Bien, en esta zona quiero seguir toda esta parte industrial y quiero como que estas, este pedacito por acá puede ser, lo voy a poner como estilo medio forestal. Más que tengo todo esto, pero no especializada. Voy a hacer un pequeño, así como un pequeño, este distrito. Vamos a hacer como este pequeño distrito acá. Y a este distrito le vamos a colocar por acá. Este. No, perdón, me equivoqué. Este. Vamos a colocar este, industria forestal. Así que ya con marcarlo. Ahí tenemos el arbolito. Vean, aquí está un arbolito. Ya solamente con marcarlo puedo como que seguir expandiendo esta parte de la industria. Vamos a colocarle acá. Vamos a colocarle acá los caminos. Esta vez sí voy a hacer directamente así. Vamos a colocarle como hasta acá. Esto lo voy a actualizar de una vez. Vamos a actualizar esta zona. Aunque esta la voy a poner en este sentido. Vamos a llevarla toda esta. Vamos a llevarla toda esta para acá. Porque acá pienso hacer una unión con esta. Y por acá hago la unión con esta. Así tenemos otro acceso que no sea solamente este hacia esta zona. Creo que lo voy a mantener en ese mismo sentido. Acá. Así que sea de entrada. Y este lo voy a mantener doble. Ahora bien. Vamos a hacer entonces el recorrido que va a tener toda esta zona. Que va a seguir así. Más o menos así. Ya por ahí está lloviendo. Ahorita capaz. Ahorita capaz. Comienzan relámpago. Una tormenta eléctrica. Caen los rayos. Y bueno. Fin de world. Fin de mundo. Y completamos hasta. Ya tendríamos toda esta pequeña zona. Con la diferencia de que acá sí voy a poner. Como unas entradas. Pero estas sí las voy a dejar de ida y vuelta. No las voy a poner. Creo que con esas estaría bien. Ahora sí. Vamos a ver el agua. Hay que colocarle su agua. Vamos a desactivar. Todos estos. Para que me los deje ir colocando. Sin problemas. Y así abarcamos todo esto. Estamos bien de dinero. Tenía mucho más. Pero como comencé lo que es la parte eléctrica. Eso consume. Me consumió bastante dinero. Pero bueno. Era algo que necesitaba. Voy a hacer esta parte así. Para poner toda esta zona industrial. Ah no. Pero vamos a ponerle los caminitos también. Vamos a aprovechar. Como que seguir un poco el patrón. Para tenerlo todo bien. Bien ajustadito. Así que esta parte. Tenemos acá los caminos. Ya después. Ya después voy a tener que colocar como un. Pueda ser un transporte. Para los trabajadores. Porque como bien saben. Este. Está un poco alejado. Toda esta zona está un poco alejada. Y bueno. Se va a necesitar. A futuro. Es tener. Esa. Ese transporte. Bien. Vamos entonces. Colocando estos espacios. Acá. Y ya con esto. Abarcaría. Esta zona. Que. La voy a comenzar. A mudar. Lo único bueno de estas zonas. Es que por ejemplo. Esta. Esta. Esta parte es industrial. Pero si ven. Que. Pero. Si. Acá. Si ven. Que. Nos vamos. A. Dónde está la contaminación. No. Contaminación es esta. Me comen. Acá. Esta es contaminación. Esta. Ok. Estos sí son contaminantes. Pero vieron. Vieron que esta industria no es contaminante. Así que esta parte está bastante buena. Vean cómo está esto. Y ni si diga esto. Esto es un desastre peor. Pero vean cómo tengo esto acá. Del resto. También estamos bastante bien. Pero al ir colocando este tipo de industrias. Me gusta mucho más. Así que vamos a colocar un poco estas. Ustedes verán que estoy siempre colocándolos del lado hacia afuera. Pero es que trato de no colocar muchos del lado que justamente es la avenida principal. Entonces más que todo es como para evitar. Para evitar que después me traiga problemas. No sé. Hay que. Ahora tengo que esperar a ver. Vamos a acelerar un poco. No sé de qué lado va a comenzar a salir primero. Capaz como está lloviendo la gente no quiere venir a construir. Capaz después que termine. Uy. Esto tiene pinta. Ve cómo está el cielo. Está blanco. Esto tiene pinta de que viene una tormenta. No. Si viniera una tormenta ya me fuese avisado. Bueno. Acá está colocado esto. Creo que voy a aprovechar también. De ya ir colocando la industria pesquera. Así que vamos a buscar acá. Industria pesquera. Acá. Puede ser. ¿Cuáles eran las que tenía? Esta es. Ah. Pero no me han salido las especializadas. Está la de pesca. El puerto de envía pesca con poca pasividad que pueda pasar por todo tipo de pesca. Con una taza. Ah. Bueno. Podría colocar este inicialmente. Como para empezar. Este sería como para empezar. Porque este es de pesca en general. Y yo quisiera es después ya especializada. Así que podemos poner esta primerita acá. Vamos a unir esta parte. Voy a poner un momentito pausa. No. Vamos a dejarlo que siga andando porque ya falta poco. Vamos. Ya falta poco para llegar a las que yo quiero. A los 11.000 para tener el tren. Perfecto. Vamos a poner toda esta parte para acá. Y esta. Utilizando el. Uy. Tengo todo este montón de tarjetas acá. Vamos a hacer. Vamos a ir cerrando. Cierro esta. Cierro el TM Mixer. Que no sé por qué lo abrí. Cierro este. Cierro el TM Mixer. Ya. Y vamos a cerrar. Y vamos a cerrar el Unify. Ajá. Ah no. Pero el Unify. Tengo que dejarlo abierto. porque voy a utilizar acá el Multitool. Para desbloquear esta calle. Y así poder colocar este tipo. Así. Vamos entonces con este. Tengo el celular sonando. Así que esto es en vivo. Y. Voy a. Colocar. Una entrada. Uy si hay. Hay relámpago señores. Acaba de pasar. Acabo de ver como un relámpago. Ay no. No. Por favor. Ah ya están comenzando a salir. Vamos a poner electricidad. Ahí ya tenemos la electricidad. Ahí ya tenemos la electricidad. Volvemos a ver como va. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos la electricidad. Ahí tenemos entonces esta pequeña entrada acá. Y. Acá mismo. Como esta está recién empezando. Puedo poner este. Aunque lo fuese puesto un poquito más largo. Porque está este que es de fitoplancton. Algo así. Vamos a poner. Sí. Voy a hacer algo más o menos así. Este creo que lo voy. A borrar. Vamos a poner este de fitoplancton. Acá. El de este fitoplancton. Puede ser que lo pegue de aquí mismo. Para que sea. Bueno. No quedó tan. Bueno. Ustedes entendieron. Uy. Estoy borrando. Y después se me olvida que ya tengo el dinero. Bueno. Tengo suficiente dinero. Así que por lo menos por ese lado no. No va a haber problema. Vamos a ponerlo. Bueno. Lo pongo ahí. Y después lo muevo con el móvil. Acá. Quería más o menos dejarlo por acá. Perfecto. Lo. Pongo a la misma altura. Vamos a ver por allá. Que si todo se ve bien. No hay incendios. Nadie se está muriendo. No. Hacemos lo mismo de vuelta. De. Con el multitool. Desbloquear esto. Para colocar la calle. Vamos con la calle. Esta. Vamos con esta. Y. Pego acá. Uy. Pero no se marcó. Por qué no se me marca. O será que tengo desactivado. No. Lo tengo bien. Qué raro. Acá. Con este. Sí. Me deja como una marca extraña acá. Qué puede ser. Será que no se me activó bien el. 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 Pozo del multitool. Ah. Listo. Creo que ahora sí. Era como que se me habían puesto dos calles. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Y. Uno esto acá. Perfecto. Ahí ya tengo entonces esta parte. Y. Me parecería que acá. Acá. Justamente. Voy a poner. Vamos a poner acá. Todo esto va a seguir luego hacia allá. Acá. Justamente. Voy a seguir esto hacia acá. Voy a seguir esta zona hacia acá. Pero. La voy. No la voy a poner tan curva. No. No lo voy a debería. De poner tan curva. Debería ponerla un poco más recta. Vamos a ponerla más o menos así. Y. Uno acá. Porque. Entonces. En esta zona. Voy a comenzar a colocar lo que sería esto. El mercado. Y. La fábrica de pescado. Ahí está. Muy bien. Capaz. Vamos a moverlo un pelín más. Ahí. Un pelín más. Para que me quede. Justo. Entonces. Acá tendríamos ya nuestra primera. No sé que están todos allí. Que le está dando un top. Porque no tienen agua. No tienen electricidad. No tienen nada. Vamos a poner agua. Y podemos traer la electricidad desde acá. Desde acá. No. Lo podemos poner desde acá mismo. Porque aquí ya estamos cerca. Ahí está. Ahí estamos. Acá no se preocupen por estos trabajadores. Pero es porque son recién nuevas. Y ahora es que van a comenzar a venir los trabajadores. Ve que están un poquito más lejos. Ajá. Señores. Ya empezó el primer muerto. Ay no. Peor. A ver. Viene la ambulancia. Ahí llegó el coso fúnebre. Y esta lluvia no va a parar nunca. Dios mío. Perfecto. Vamos. Que algo importante que no he colocado es que tenemos que poner la ruta pesquera. Así que vamos a ponerla así un poquito. Que haga acá así. Acá. Acá. Que pase también por esta. Que pase por esta. Ya que como esto abarca bastante. Por lo menos ahí deberíamos ya de comenzar a salir los barquitos. A ver. Bueno. Esta marea por acá es medio fuerte. Espero que los barcos no se los lleve la marea. Vamos a ver si ya se comienzan a salir. No han salido. Señores. ¿Dónde está el barquito? Ahí viene el barquito. Ahí va el primer barquito. Ahí va. Ahí va. Ahora. Una vez que comenzamos con esto. Ya. Ahí están comenzando a llegar autos. Y Dios mío. No va a parar el agua de caer. Esto parece bueno. Pues. Acá está. Miren. Vean. Estas me gustan. Estas son. Las de. Todas estas de. De forestal. Son bastante bonitas. No son contaminantes. Está todo mojado. Porque la tormenta. La lluvia no termina de parar. Nunca más. Pero. Este. Ahí vamos bien. Dejamos entonces un poco que vaya eso andando. Y vamos a tratar de. Crecer un poquito la parte. Residencial. Por. Al final como que voy a poner casitas acá. Ya fue. Al final voy a poner casitas acá. También voy a poner casitas acá. Uy. ¿Qué es eso? La ambulancia. Bomberos. Se quema. Ay. Se quema. Estos son incendios por todos lados. Señor. Está lloviendo. Y otro incendio por acá. Ay. Peor. Bueno. Ya vamos a trabajar un poco con eso. Los incendios. Primero. Vean esto. Ay. Cuantos incendios tengo. Señores. Parece que ya están comenzando a venir las olas de muertos. Porque ya acá está otro muerto. Vamos a ver. Ah. Bueno. Ahí viene la. El coche fúnebre. Es importante. Que venga el coche fúnebre. Creo que voy a comenzar. Vamos a bajar un poco la velocidad de esto. Porque antes de que me comience. Encendía todo y se comienza morir todo el mundo. Vamos a aprovechar de hacer unas pequeñas zonificaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque consiste que hay leyes que uno se las puede ir aplicando a las zonas. Entonces. Una de esas leyes está de. Es algo de incendios. Y creo que es importante tenerla. Esta la voy a dejar como un solo sector. Esta. Vamos a ponerla como otro. Creo que a toda esta zona. Esta sería una. Y acá vamos a hacer otra. Ya después poco a poco las voy. Las iré acomodando. Ahí vamos bien con esta. Creo que la voy a abarcar todo esto. Ya fue. Esta es toda esta zona. Cima Rosaleda. Cima Rosaleda. Cima Rosaleda. Plaza Peremme. Plaza Gustosa. Parque Santa. Los nombres que le pone este. Y esta sí. Lo voy a seguir por acá. Porque esta parte de acá abajo. Va a seguir siendo. De la misma. Del mismo estilo. Capaz. Capaz al final siga toda esta parte y la ponga forestal. No sé. Me parecería que al final como que se iba a terminar haciendo eso. Entonces. Una vez que ya hice esto acá. Hay una ley. Tenemos una ley que dice. Esta. Distribución de detectores anti humo. Lo único es que me da un costo a los edificios. Pero lo veo justo y necesario. Vamos a tener que colocar eso. Y acá también. De este lado siempre hay muchos incendios. Así que vamos a ponerle también esto. Y por ahora en esos. Porque veo que hay muchos incendios en esta zona. Vean cómo está eso. Uy. Se me quemó todo. Los bomberos están a full. Es más. ¿Cómo estamos con los bomberos? Ahora que estoy preocupado con eso de los bomberos. Dios mío. No va a parar de llover nunca. Vamos a ver los bomberos. 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 Bueno. Nada más. Ajusto está. Ah. Muy bien. Justamente se están quemando los bomberos. Me encanta. Me encanta. Los bomberos se están quemando. Perfecto. Son cosas que pasan acá en Cities. ¿Qué más podemos hacer? Bien. Ahora. Acá ya vieron que creció toda esta zona por acá. Podría ponerle otro poquito más. Vamos a poner uno de estos acá. Podremos mezclar dos acá. Uno acá. Otro acá. Y estos acá. No están ahí. Ahí va medio. Medio, medio. Acá creo que voy a poner. No. Lo dejo así. Y ahora como para agilizar un poco. Acá voy a hacer una entrada. Lo que no me gusta es que cuando llueve vean que se pone como que muy oscuro. Se pone todo. Se pone todo demasiado oscuro. Por la lluvia. Bueno. Vamos a poner una entrada acá. Para ya tener otra. Otra vía. Y. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno. Vamos de tiempo bien. Acá. Vamos a poner una entradita. De este lado. Una entradita. Que va a hacer como una pequeña curvita acá. Y acá sí. Ahí tengo. Esta sería la entrada. Quedó medio chota. Pero bueno. Ahí va. Esta es una entrada. Ahí vamos a ver si comienzan a pasar hacia esa zona. Siempre. Después que yo siempre coloco algo. Me gusta verificar si el flujo. No. Todavía nadie quiere entrar. La puse bien, ¿no? Sí. Están en bien sentido. Esta está en buen sentido. Sí. También. Me imagino que ya en cualquier momento. Ahí están. Ya están comenzando. Están queriendo. Y. Esta zona que tengo acá. Que bueno. Después quiero como ponerla. Este. Debería hacer una entrada hacia acá. No. Esa parte creo que la voy a dejar para más adelante. Acá. Apagaron el incendio. Sí. Apagaron el incendio. Uy. Bueno. Los bomberos. Están quemando. Dime tú. ¿Tienen los bomberos quemándose acá? ¿Qué les cuesta yo sacar una manguerita y echarle al agua ahí? Sí. Y lo peor de todo. Se está incendiando todo. Pero. No sé. Esto es algo insólito. Vamos a poner parque. Este es lo que había dicho. Que yo quería colocar un parque acá. Pues sí. Voy a colocar un parque. Pero voy a colocar este parque. Voy a colocar uno de este acá. Y. Otro de este acá. Y con. Luego lo hago con. Con caminos. Hago otros caminos y todo eso. Podríamos. Ya quiero que escampe. Es más. A ver. Mientras estoy grabando este episodio. Acá donde estoy viviendo. Acá en Argentina también está lloviendo. Así que. Es como que. Decidieron. Unirse. Bueno. Esto es lo que podría hacer. Podría como. Como completar. Y hacer. Un caminito hasta acá. Vamos a seguir. Puede ser otro camino por acá. Acá. Este lo puedo seguir para acá. Y. Es como. Hacer. Como el patrón. Más o menos. Y. Que. Ponerle parecido. A. Al del parque. Lo bueno. Es esto. Que esto. Los podemos. Como unir. Y acá. Puedo pasar. Este por aquí. Eh. Capaz. Capaz. No. Capaz. Más o menos. Uno esto. Y ya. Y ya. Después le comienzo a meter. Entre meter. No sé. Cualquier cosa. Acá. Este viene por aquí. Este. Este. Lo saco acá. Este. Lo meto por aquí. Y lo saco por acá. No. Entonces. Voy a. Voy a hacer este aquí. Así. Y este lo hago acá. Y ahí. Entonces. Tenemos. El parquecito. Pero. Vamos. A colocar casas acá. Señores. Ya no. Ya no falta nada. Para llegar. A la cantidad que quiero. Y hacemos la estación de tren. Para finalizar el episodio. Ahí. Esto. Esta agua. Esta lluvia. Ya me tiene harto. Vamos a subirle la velocidad. Me tiene harto. Porque me pone el juego como oscuro. Bueno. Es como todo. Cuando está lloviendo. Se pone el tiempo feo. Acá los barquitos van bien. Esta. Bueno. Todavía están. Ah. Ya. Está listo. Ya no tengo el aviso. De que me estaba generando. Perfecto. Bueno. Va. Va. Va queriendo. Ya esta zona. Bueno. Falta basura acá. A ver. Viene el camión de basura. Sí. Ahí viene el camión de basura. Acá viene el camión de basura. Muy bien. Estamos. Está trabajando eficientemente. Los servicios. Eso está bueno. Ya. Ay. Escampó. Señores. Ya escampó. Ahora. Esperar a que. Este. Este. Todo bien. Y ya no falta nada. Ahí vamos. 892. Vamos. 894. Ya no nos falta nada. 91. Ay. Bajó. Pero bueno. ¿Qué pasó? Ajá. 917. Acá vamos. Acá es donde voy a poner la. La estación del tren. Vamos. 956. Falta poco. Falta poco. Ahora. ¿Cómo? Esta estación del tren. Creo que la voy a meter aquí. Ya estoy emocionado con la estación del tren. Vamos. Vean. Ahora sí. Ya escampó. Ya. Ya está. Ya se ve mejorcito. Ay. No. Ya empezó un incendio acá. Señores. Pero bueno. Dale. 963. 99. Vamos a ponerle más velocidad. Ay. No. Ya bajó. Ya bajó. Dale. Ahí viene. Ay. Ay. No. Y no. Ah. Bueno. Pues. No. No. Esto es terrible. Listo. Por fin. Ya somos una ciudad pequeña. Entonces. Esto es justamente lo que quería. Tener la ciudad pequeña. Para comenzar a poner los trenes. Ahí tenemos la estación de tren. Tenemos. Ah. Bueno. Estos son como los logros que se van a lograr haciendo cada vez. Y logros disponibles. Son todos estos. Los que están en. Así alumbrados son los que ya he ido ganando. Bueno. Buenísimo. Vamos. Ahora sí. Pone pausa. Ahora sí. Pone pausa. Vamos con el tren. Vamos con el tren. 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 ¿Dónde está? Ah. No. Iba a poner de los nuevos. Este es del content creator de trenes. Y el que quería poner justamente. Era este. Creo que era este. O era este doble. Creo que era este doble. Sí. Me parece. Me parecería que era este doble. Bien. Vamos a ver cómo lo acomodo. Porque como ven. El esto. Tengo que medir. Me parecería que. No. Me parece que el tren lo voy a poner más o menos como por esta zona. Para hacer una entrada que sea por acá. Pero quiero ver es que tanta distancia tengo. Voy a tener que ponerlo por lo menos un mientras tanto. Ahí está. No vi ni cuánto costó. Ok. Para hacer la avenida. Ah. Yo pensé que esta era. Esta. Bueno. Pero puedo agarrar el centro. Este centro y mudarlo. O cambiarlo de posición. Podría. Porque lo que quiero es. Podría mudarlo y ponerlo así. Exacto. Ponerlo así. Porque quiero que esta calle sea como que la calle que va. Justamente. Acá. Aunque la estación de tren debería estar en una avenida principal. Pero no lo está. Porque ya saben que esto después me va a generar tráfico. Pero bueno. Ya veré después cómo lo acomodo. Ok. Esta calle está como medio doblada. O soy yo que la estoy viendo así doblada. Borro esta. Esta vía de tren. Ay señor. Esta vía de tren. Y... Uy. ¿Por qué quedó esto como extraño? Ah. Yo tengo acá puesto... No. Sí lo tengo puesto bien. Y ahora lo pongo de este lado. Ahí. Puede ser más o menos... Ya. Vamos a ponerlo acá. Y ahora lo pongo acá. Exacto. Ahí está. Ahora sí me hizo la entrada bien. Perfecto. Ahí tengo entonces nuestro primer... Nuestro primer... Tren. Esta parte sí la voy a llevar hasta acá. Y hasta acá. Y... Esta puede ser que lo llegue hasta acá. Perfecto. Acá tengo un coso que ya lo puedo sacar. De este. Ahí. Bien. Ahora sí, señores. Vamos a hacer la conexión de las vías del tren. Vamos a hacer la conexión de las... Bueno, no sé ni por qué los borré. Pero bueno. No lo tenía que haber borrado. Y... Vámonos acá. Ay no, perdón. Acá. Tren. 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 Vámonos. Vamos a unir esto. Acá. Ok. Ya luego lo acomodo con el... Con el otro coso. Con el... Y este... Va a ir por arriba. Bueno, ahí va a eliminar unas casas. Pero bueno, son cosas que pasan. Voy a desactivar esto para que me deje ponerlo completo. Ahí va a eliminar unas casas. Pero bueno, no puedo hacer nada. Ok. Ajá. Pasó justamente por el... Ah, pero es que esto se levantó más. Bueno, ahí voy a... Ahí voy ajustándolo un poco más. Y... Borro esto. Borro ese. Y lo sigo. Esto ya ahora lo voy a comenzar a ajustar un poco porque... No me está gustando que me quedó... Como muy... Debería estar más o menos como ahí. Así que acá... Para ya terminar... Toda esta... Esta parte... Utilizo... Creo que era este. Reorganizar líneas. De acá hasta acá. Y lo pone derecho. Ahí está. Luego... De acá... Hasta... Acá. Ahí lo movió. Y que ponele un poquito. Bueno, no me lo... No lo puso completamente... Como así. No me lo puso completamente derecho. No sé. El mod hace lo que le da gana. Esta... Esto sí creo que lo subiré. Lo subiré un poco más para que no me quede ahí. Claro, es que está... Está abajo. Está abajo. Es verdad. Vean que esta parte... Esta parte del tren... Esta parte del tren la subo. Perfecto. Perfecto. Y creo que... Volvemos acá con el... ContiTool. Y con esto alineamos. Pueden ser que este... Se alinee con este. Así. Queda más alto. No queda... Queda bastante alto. Pero bueno... Es un viaducto. Y ahora... Este... Con... Este. Ahí vamos bien. Perfecto. Y por último... Este... Lo acomodo con este. Muy bien. Ahí estamos chicos. Vamos a darle play. Ya tendríamos la estación de trenes nuevamente activada. Que era lo que quería. Vamos a ver si por toda esta zona... Está... El tamaño está bastante correcto. Perfecto. Ya por acá vemos después que le vamos colocando. No me había dado cuenta que todavía tenía de tierra por estas zonas. Pero... Va bien. Vamos bien señores. Vamos bien. Así que... No sé si ya vendrá algún tren. Vamos a ver si viene algún tren. Vamos a verlo por acá. Todavía ningún tren va a pasar. Si no ya se marcará la línea. Bueno, no importa. Lo importante es que ya después viene el tren. Vamos entonces a buscar un autito. Para ver... Por dónde nos lleva. Ah, este va a entrar a... Va a entrar acá a la zona. Acá, este. Ponemos un poquito más de play. Montamos en la autopista. Y listo. Bueno, gracias a todos entonces por pasarse por acá por el canal. Y... Dejen sus comentarios. Díganme qué tal les parece. Qué cosas nuevas les gustaría ver. Nos estamos viendo entonces. En un próximo video. Chao, chao. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.